Hola, 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 ¿cómo están? Muy buenos días, somos día miércoles, ombliguito de la semana, a ponerle muy buena energía, como puse en mi Instagram, hay días en los que uno no se levanta con el mismo ánimo de siempre, pero respire, arroba Karina Sarmiento de mi gordito, ¿y el de la suya? Esteban, guión bajo verde santo, muy bien, hay días que uno no se levanta con el mejor ánimo, mi gordito, pero bueno, a respirar hasta diez, con el aire, con meterle ganas. Oye, oye, empezó a mejorar el clima, llovía en la madrugada por el Valle de los Cielos, basta, ya más adelante tendremos algo espectacular, no se lo pierda. ¡Basta! Y arrancamos ya este miércoles con... ¡Mundo Rosa! ¡Veamos, veamos! Iniciamos Mundo Rosa y vamos a hablar de Carmen Villalobos, pues les cuento que está lista para celebrar su boda con el actor Sebastián Caicedo, en una unión que no tendrán una, ni dos, sino tres ceremonias, la religiosa, la civil y la espiritual, confesó la actriz en una entrevista. Hace un mes la colombiana apareció en la portada de otra publicación al lado de su pareja, en donde aseguraba estar lista para el matrimonio, luego de diez años de relación con Caicedo. Para su enlace matrimonial Villalobos, tiene pensado algo muy sencillo, invitando a las personas más cercanas a celebrar su boda en la playa. A nuestra boda va a ir gente que Sebas y yo querramos que vaya, dijo la actriz. En el 2016, Carmen había adelantado a la revista People en español, no nos podemos casar con un rito normal, tenemos que buscar algo especial, que nos define a los dos como pareja, entonces, si creo que va a ser diferente. A través de sus redes sociales, Villalobos comparte varias fotografías al lado de su novio, con mensajes llenos de amor. Por otro lado, el tercer hijo del príncipe William y Kate Midlandon nació la mañana de lunes 23 de abril, de acuerdo con un anuncio, en el que se dio a conocer que tanto la duquesa de Cambridge como el bebé se encuentran bien. El bebé pesó 8 libras y 7 onzas. El duque de Cambridge estuvo presente en el nacimiento, informó la cuenta de Twitter oficial de la monarquía británica. Desde temprano se anunció que Midlandon había entrado en labor de parto. El tercer hijo de William y Kate es el quinto en la línea de sucesión del trono de Inglaterra, después del príncipe Carlos, el príncipe William y sus hermanos mayores, el príncipe George y la princesa Charlotte. El nacimiento del bebé se dio días antes del tercer cumpleaños de la princesa Charlotte, el 2 de mayo, y tres meses antes del quinto cumpleaños del príncipe George, el 2 de julio. El nombre del niño se dará a conocer en los próximos días. ¡Gracias! 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 Me estoy aferrando a ti, no lo dudo, me estoy aferrando tanto que te agradezco que hayas existido, que hayas existido amor. Me estoy aferrando a ti, no lo dudo, y siento que vuelvo a vivir en los momentos cuando estás conmigo. Cuando estás conmigo y dime tú, que es mi culpa que te extrañe, que en mis sueños me acompañes. Dime tú, que este caso es reversible, porque a mí es imprescindible, que te piense más que ayer, porque eres parte de mí. Porque me estoy aferrando a ti, no lo dudo, lamento decírselo así, que es el temor a no ser correspondida, a no ser correspondida. Y dime tú, si es acaso una locura, que desnudes de secreto. Dime tú, cómo explicarías eso, que a pesar del poco tiempo, necesito de tu voz, porque eres parte de mí. Pero dime tú, si es mi culpa que te extrañe, que en mis sueños me acompañes. Dime tú, si este caso es reversible, porque a mí es imprescindible, que te piense más que ayer, porque eres parte de mí. Porque sin duda alguna, te siento parte de mí. Tierra Canela Bravísima Tierra Canela Tierra Canela Canela, Tierra Canela, Bebeto, acompáñenme a saludar, venga a saludar conmigo Bebeto, por favor, púcheme la cámara Bebeto, venga la onda, voy a saludar con estas bellas niñas, buenos días niñas buenos días niñas, besos holi chiquita hola preciosura ¿cómo les va mis niñas de Tierra Canela? gracias por estar aquí, gracias por traernos toda esta energía como siempre, ¿qué están presentando? ¿ah? ¿nuevo material? ¿qué tienen? ¿qué propuesta? ¿qué le quieren contar a la gente? Hola Estevitán, ¿cómo están? muy buenos días, qué alegría estar compartiendo esta mañana con ustedes, así es Tierra Canela trayendo siempre sorpresas, esta mañana hemos venido con un tema llamado Dime Tú un tema romántico para dedicarlo a tu novia, para que le invites y le invites al parque y le digas indirectamente y le dediques esta canción bien Estevitán, todos estamos contentos y felices trayendo sorpresas como esta que te voy a contar ahorita a ver, a ver, cuente, cuente, cuente Tierra Canela se va de viaje a Europa y ahí está maravilla, así es nos vamos a mediados del mes de julio y estamos de retorno también a mediados del mes de agosto, nos vamos, nos vamos Estevitán, vámonos, vámonos yo voy a cargar el vestuario entonces muy bien, les manda saludos por ahí mi amigo del sonido, ¿no? gracias manda el vestuario me manda el vestuario pues ahora sí que andas hablando así ahí está, ahí está ahí está, a mí no me mandes nada hermano bienvenidos nuevamente a Tierra Canela nos vamos a ver qué nos tiene la bella a Cari y les deseamos feliz viaje a estas talentosas ecuatorianas mi gordito bello, permítame aterrizarle al planeta Tierra usted no se va y no se puede ir un mes dejándome sola ¿qué le pasa a usted, mi querido gordito? así es, efectivamente, viviendo a Cari y es que desde un lugar hermoso de Puebo ahí está Tierra Canela todavía está por acá junto a nosotros desde un lugar hermoso de Puebo desde Rubus está junto a nosotros Jorge, gracias por estar aquí Jorge, hoy nos trae una de las especialidades ¿qué tenemos para hoy, Jorge? gracias bueno, hoy tenemos lo que es camarón apanado con salsa de queso en ajo negro es una especialidad introducida al hotel bien, a ver cuéntenos cuáles son los ingredientes brevemente para que la gente tome nota en casa porque más adelante prepararemos paso a paso Jorge, adelante claro, comenzamos primero refrigerando lo que son los camarones sacándole las venas y la cáscara correcto comenzamos con lo que es una cebolla ya un ajo correcto y los quesos obviamente tienen que estar igualmente refrigerados pueden ser rallados o pueden al momento de cocina rallar correcto para así ya comenzar a producirlo ¿qué tipo de quesos vamos a utilizar? vamos a utilizar el queso emmental y el queso gruyente lindo ay, gratinen muy bien derriten perfectamente bien para la panadura tenemos lo que es pimienta harina apanadura mantequilla huevos y listo y listo entonces más adelante ustedes verán cada uno de los pormenores que Jorge nos ha traído uno de las especialidades del hotel así que no se lo pierda usted lo aprenderá a hacer aquí marcamos una brevísima pausa este es saboreando la mañana 9 y 40 ya es miércoles pausa y volvemos no todos los cuerpos son iguales y por eso no todas las prendas nos quedan bien y por ello es importantísimo que sepas qué tipo de cuerpo tienes y hoy te los mostraré hay cinco tipos de cuerpo triángulo pera triángulo invertido reloj de arena rectángulo ovalado o manzana si tienes los hombros estrechos el pecho pequeño cintura definida y caderas anchas entonces tienes un cuerpo en forma de pera o triángulo los colores lisos de cintura para abajo y diseños llamativos en la parte superior balancean una silueta triangular el objetivo es equilibrar la parte superior e inferior e intentar armonizar la proporción ópticamente los escotes pronunciados favorecen mucho así como las blusas sin mangas o volumen los collares vistosos son ideales para atraer la atención a la parte superior por ello los cinturones de cintura anchos y estrechos son perfectos para definir los vestidos sin mangas disimulan el ancho de la espalda para ensanchar visualmente las caderas los volantes, adornos, faldas y vestidos con vuelos son ideales el cuerpo ovalado en forma de manzana se caracteriza por tener curvas no tener cintura marcada y mucho volumen en la zona abdominal el objetivo a la hora de escoger atuendos es disimular la barriguita y centrar la atención en la parte superior los escotes en forma de B favorecen mucho este tipo de cuerpo así como también los pantalones de corte recto y los vestidos monocromático son la mejor apuesta evita los estampados muy grandes el cuerpo reloj de arena son considerados los cuerpos perfectos aunque para gustos los colores los hombros y las caderas son proporcionados y tienen la cintura marcada la ropa entallada y los cinturones son perfectos para este cuerpo porque centran la atención en la cintura en los cuerpos en forma rectangular los hombros y las caderas están alineados pero la cintura no está definida enfatizar la cintura ayuda a resaltar las curvas así que los cinturones y vestidos entallados son un gran aliado para este tipo de cuerpo evita los vestidos sin forma los volantes en el pecho y la cintura y escotes en B quedan fenomenal a este tipo de cuerpos adaptar las prendas a nuestros cuerpos es una de las principales reglas de estilos así que espero que este video sea de gran ayuda para tu próxima compra y para más consejos de moda al alcance de tu bolsillo visita www.patricionieto.com y suscríbete a mi canal de YouTube nos vemos ¡Bravo! ¡Fuerte los aplausos mi querido Pato Nieto! nos encontramos aquí con este personal shop y ya saben porque nos encanta llevar estos consejos para que ustedes sepan vestir bien y sepan que ponerse de acuerdo a su forma de cuerpo mi querido Pato bienvenido que gusto tenerte aquí estoy sumamente contento de estar aquí junto a ustedes mi Cari vamos a empezar para hacerlo rapidísimo subimos el video de introducción de la forma de cuerpo porque es sumamente importante conocer tu cuerpo a la hora de vestir te hago la pregunta ¿te ha pasado a ti alguna vez que te pones algo y dices ¿no me queda ni esta blusa? ¿por qué no me queda? claro que sí pasa y le pasa a muchísima gente eso pasa porque no reconoces qué tipo de forma de cuerpo tienes el momento que tú reconoces la forma de tu cuerpo vas a comenzar a vestir correctamente hay veces que compramos las cosas solamente porque nos gustan así ponernos a pensar en lo que tú dices ese es el peor error que puedes cometer eso lo vamos a conversar en una próxima ocasión de los errores a la hora de comprar pero sí suele pasar eso ¿cuál es el peor error que puedes cometer? que compras algo que no te gusta o algo que te gusta en este momento pero que llegas a casa y no sabes cómo combinarlo es un error terrible entonces mi cari son 5 formas de cuerpo que tiene cada mujer que está el triángulo, el triángulo invertido, la ovalada, el rectangular y el reloj de arena vamos a empezar en este instante bueno estamos viéndolo en pantalla están pasando las diferentes formas de tu cuerpo el ejercicio es sumamente sencillo te acercas a un espejo, te miras a tu espejo y vas a ver la proporción de tus hombros con tu cintura y tu cadera y dependiendo de eso descubres qué forma de cuerpo tienes vamos a empezar con el triángulo el triángulo, esta es la forma efectiva ¿no? entonces eso quiere decir que los hombros en proporción a tus caderas son más delgados ¿ok? son más estrechos tus hombros que tus caderas ¡Qué belleza! ¿por qué no todas somos así? ¿qué sucedió con la naturaleza? pero ¿sabes qué pasa? que todos los cuerpos son fáciles de vestir dicen que el reloj de arena que es el cuerpo perfecto que vamos a conversar es uno de los cuerpos más difíciles de vestir que es el cuerpo ideal para toda mujer ok, vamos con el triángulo, no nos desfiemos un poquito sí, por favor, a ver, iniciemos vamos con el triángulo los hombros son más estrechos que las caderas eso quiere decir que vamos a potenciar los hombros y vamos a disimular las caderas entonces, ¿cuál es el truco aquí? vamos a utilizar detalles en la parte superior para que visualmente los hombros vayan a resaltar por ejemplo, los escotes en B como tú estás Miskari son perfectos para este tipo de cuerpos porque toda la mirada se va a ir para la parte superior puedes utilizar blusas donde se puedan ver los hombros también o accesorios bastante grandes como collares para que la tensión se vaya a la parte superior ok ¿qué no tienes que poner? nada en la parte de las caderas por ejemplo, bolsillos, vuelos totalmente negado porque la tensión se va a ir para allá y se va a ver mucho más grande y se va a ver exactamente perfecto con el triángulo invertido es todo lo contrario vamos a disimular la parte de los hombros y a potenciar la parte de las caderas ejemplo, por ejemplo ahí sí te puedes poner vuelos en la parte de la cadera te puedes poner estampados en la parte de abajo porque visualmente va a hacer que te veas un poco más caderona y qué es lo que queremos resaltar en la parte de los hombros totalmente negado por ejemplo, cuellos en B puedes utilizar cuellos redondos, sí porque van a ser más discretos collares grandes totalmente negados porque va a hacer que te veas mucho más espaldón ok vamos con el rectangular el rectangular para mí es uno de los cuerpos más fáciles de vestir porque los hombros y las caderas están perfectamente alineadas y forman un rectángulo qué pasa aquí? que no hay cintura en la cintura exactamente no hay cintura en la cintura yo creo que tengo hasta menos de cintura está perdido no, no tú estás con cuerpo perfecto vamos a conversar el ruido de arena y vas a hacer el ejemplo el cuerpo rectangular vamos a resaltar la cintura ejercicio sencillo y sumamente económico cinturones anchos cinturones delgados cinturones que te definen la cintura son el accesorio perfecto para este tipo de cuerpos simplemente lo adjuntas a una blusa a un vestido y ópticamente te va a dar cintura es un efecto inmediato y sumamente económico y arriba y abajo y arriba y abajo puedes disimular por ejemplo la parte de arriba puedes utilizar un poco de estampados totalmente discretos colores sólidos colores un poco oscuros y en la parte de abajo puedes darte el lujo de utilizar colores claros también muy bien vamos con el ovalado que es el que dice estoy gordita tengo estos rollitos típica pregunta cómo oculto los rollitos qué hago este es uno de los cuerpos que tenemos que tener mucho cuidado y hay que tener mucha precaución a la hora de vestir ¿por qué? porque si no los vistes correctamente efectivamente te va a sacar más gorditos te va a sacar más rollitos entonces tenemos que ocultar ¿qué es lo recomendado para este tipo de cuerpos? utilizar cuellos en B porque vamos a resaltar toda la tensión en la parte superior colores sólidos en la parte de arriba colores negros los vestidos monocromáticos es decir vestidos negros vestidos gris vestidos cafés son perfectos para este tipo de cuerpos cinturones también anchos para disimular los rollitos y el último fue el cuerpo de arena que era el cuerpo que te decía el cuerpo ideal el cuerpo perfecto que todo el mundo quiere tener pero también es uno de los cuerpos más complicados de vestir porque claro tienes toda la proporción correcta hombros, cinturas y caderas está totalmente todo está en su lugar todo está en su lugar ¿qué sucede? todo está en su lugar este tipo de cuerpo tienes que tener mucho cuidado porque si lo vistes como muy sexy puedes caer en lo vulgar entonces exactamente tienes que tener muchísimo cuidado si estás identificada con este tipo de cuerpo pues tienes que tener muchísimo cuidado colores sólidos en la parte de arriba como tú estás un escote discreto en vez nada de escotes tampoco muy pronunciados porque se ve como te digo muy vulgar colores sólidos o colores claros te puedes poner en la parte de abajo te puedes poner faldas tipo A te puedes poner faldas largas también que te quedan espectacular mi cari eso es lo que hacemos para este tipo de cuerpo muy bien a toda bala a toda bala que sea rápida usted ya se enteró como pudo vestirse como puede vestirse haga el ejercicio que Pato le dijo vaya al espejo así es mírese bien y según eso usted puede hacer las compras para no confundirse y no gastar la gana mi querido Pato muchísimas gracias nos vamos a ver todos los miércoles eso nos encanta vamos a estar aquí todos los miércoles para darles más consejos de moda y si quieres más consejos de moda al alcance de tu bolsillo visita www.patricionieto.com muy bien ya sabe www.patricionieto.com para que pueda para que pueda encontrar todos los consejos de moda muchísimas gracias mi querido Pato nos vemos el próximo miércoles muy bien ahora si gordito bello si gordito yo me adueñe de su cocina porque ya se empieza a preparar esos camarones Jorge Jorge si Jorge me regresó a ver con cara de no te dije Jorge entonces estoy como ay que susto no Jorge cuénteme no venga acá gordito es que esta en tu cocina hagamos un change por favor quiero que Jorge me cuente que es lo que está haciendo en este momento con los camarones mientras nosotros hacemos el change bueno ahorita estoy procediendo a salpimentar el camarón y le voy a proceder a pasar a la a refrigerar para que listo está alimentado y mantenemos la refrigeración exactamente para que así simplemente los sabores al momento de cocer correcto entonces ya muy bien el marinado todos los días algo nuevo para que vean ya muy bien mientras tanto vamos a continuar esto es importantísimo el buen manejo de los alimentos siempre tener temperaturas óptimas para evitar cualquier temperatura que pueda generar algún tipo de riesgo eso es básico eso es básico por supuesto ahorita vamos a proceder a lo que es cortar la cebola en cortes cuadrillitos chiquitos para todos los que nos ven correcto mucha atención 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 hay camarones apanados cuénteme un poco mi querido Jorge de Rubus dónde está ubicado qué nomás quiere la gente bueno Rubus tiene una historia ya hace unos 5 años de alrededor me fui de intercambio con un compañero que lo conocía ya su nombre es Sebastián Cobay ya ahí nos conocimos y él me planteó la idea de abrir un restaurante ya en un lugar pacífico tranquilo amplio correcto todo muy interesante la idea ¿no? ajá después yo le promocí yo me promocí porque técnicamente yo de gastronomía correcto entonces hagamos una sociedad ya hagamos los socios y ahí entonces ahí nació la idea exactamente ir de un hotel y podemos realizar cualquier cantidad de eventos variedad claro variedad de comida no hay limitaciones sinceramente que bien todo lo que quiera la gente puede encontrarlo ahí así es que seguimos ya con la preparación paso 1 entonces cebolla picadita Bruno A por favor y ahora vamos a ver a Mikari porque vamos a volver a la cocina adelantamos la cebolla regresamos en un instante Mikari Veda me gusta me gusta esta canción yo les voy a dar buenas recomendaciones escúcheme bien quedan pocos grupos para la carrera más grande del Ecuador la quito últimas noticias 15K inscríbete y recibe tu kit que incluye medalla de la edición número 58 bebida hidratante y fruta además corre con la camiseta original 15K y el chip electrónico para calcular tu tiempo ya sabes contágiate de la pasión y contagia a todos inscríbete ya en www.quitoultimasnoticias15k.es ya lo saben todos cordialmente invitados ahora si déjeme respirar y vamos a ver si en las 50 sombras de la cocina vamos a ver es que esta es de la cocina es de tijeras pero bueno ah bueno si yo pensé solamente en las tijeras de la cocina porque la negrita dijo tijeras de la cocina así que bueno vamos a ver como quitar el óxido a las tijeras de la cocina retire el óxido de las tijeras si tienes tijeras algo oxidadas prueba frotarlas con media cebolla funcionarán a la perfección muy bien estamos de regreso junto a Jorge y seguimos en la preparación recuerde que estos son unos camarones apanados paso número uno entonces ya tenemos cebolla picado en este momento Jorge también está picando el ajito para hacer cada uno de los detalles de esta receta adelante exactamente ahorita voy a proceder a lo que es calentamos una un sartén ya perfecto colocamos un poco una pequeña cantidad de la mantequilla que tenemos en total correcto usamos la dama eso por ahí sube el volumen sube el volumen eso calentando mantequilla señoras y señores mientras se derrite procedemos a lo que es colocar el ajo con la cebolla ajo y cebolla por favor exactamente ajo y cebolla muy bien excelente al mismo tiempo podemos colocar una pizca de azúcar ya que al momento de calentarle claro al momento de calentarle con la mantequilla y la cebolla que contienen azúcares y grasas potenciaría potencia el sabor además crea un bril interesantísimo un bril de caramelismo sensual entonces mantequilla y ajo entonces que vamos a hacer con esto cuanto tiempo lo vamos a dejar aquí jorge un poco para hacer que se dore ya de ahí colocamos lo que es crema de leche ya dejamos que igual un hervor ya pasamos a licuar y solamente colocamos los quesos y tenemos nuestra salsa de queso muy bien entonces vamos a acitronar vamos a ir dorando caramelizando cristalizando esta belleza de cebolla y ajo y como vieron luego se reducen ligeramente con crema se licúa y se procesa con los quesos eso lo veremos aquí en vivo ensaboreando la mañana al volver de la pausa no se vaya 10 con 1 en la mañana hoy está junto a nosotros Rubus el hotel Rubus trayéndonos una especialidad no se vayan mientras nosotros disfrutamos de lo que nos traen estos emprendedores para quienes pido un fuerte aplauso bienvenidos de Diana Sebastián que gusto tenerlos aquí cuéntenos un poquito sobre sus productos sobre su empresa sobre su emprendimiento gracias Cari gracias a todos nuestros amigos de TVC estamos muy contentos de venir a compartir con todos ustedes primero nuestra participación en mi feria Ecuador 2018 es una feria pensada exclusivamente para mamá va a ser los días 4, 5 y 6 de mayo y este día les acompañamos dos empresas de las 150 que vamos a participar ese día está aquí mi amigo Sebastián que trae sus productos ya nos va a comentar y yo quiero comentarles básicamente lo que hacemos con las manos artesanas y creativas de cuatro amigas que nos hemos puesto la meta de llevar a los hogares ecuatorianos dulces, detalles cosas maravillosas que ustedes pueden notar a la hora de hacer un obsequio y probar desde nuestras manos por ejemplo un desayuno perfecto para que lo entregues a mamá o para toda clase de opciones especiales claro, obviamente cumpleaños para lo que usted quiera si le quiere enviar un detalle simplemente también traemos nuestros detalles en cajitas en cartulinas especiales para que puedas empacar bombones, chocolates paletas incluso dulces de los que tú gustas porque también el servicio de nuestra empresa es montar mesas de dulces para toda clase de eventos sociales entonces las personas ahora pueden acceder a esto y pueden además tener en sus eventos sociales variedad de dulces montajes de chéveres con artículos que uno creía que estaban como lejos y que no solamente se ven en matrimonios entonces les estamos poniendo al alcance de todas las personas este tipo de montajes con detalles especiales y también elaborados con las propias manos de cuantos muy bien y eso nos encanta porque hay que resaltar que son emprendedores y por supuesto tenemos que consumirlo nuestra hora así Sebastián por otro lado cuéntanos un poquito qué es lo que tú nos traes nosotros somos Surgical Steel somos una empresa que está siete años ya en el mercado también nosotros importamos y estamos ahorita lanzando todo lo que es esta línea ecuatoriana también que es la línea de flores flores eternas son justo con una amiga de mi esposa pues que es Gaby estamos lanzando esta línea de flores eternas y también nos orientamos hacia la parte lo que es importación de solo lo que es la línea de acero el acero es un metal muy noble que no causa alergia en la piel eso es súper importante porque a muchos nos pasa si yo tengo clientes de años que nunca pudieron utilizar aretes y ahora lo usan gracias a nuestros productos somos la única empresa acá en Ecuador que da la garantía sobre nuestro producto ninguna empresa de bisutería o joyería da la garantía nosotros la damos listo Sebastián Diana muchísimas gracias les deseamos lo mejor del mundo yo creo que es súper importante que existan esta clase de emprendedores y nosotros también como consumidores vamos a consumir todos sus productos y asistir también a la feria ya saben por el día de la madre van a tener muchísimas opciones para regalar a sus mamitas muchísimas gracias por estar aquí siempre es de un gusto mi gordito bello usted continúa en cocina que bien mi Karen saboreando la mañana en TDC nos encanta promover a estos emprendedores así es que enhorabuena y muchísima suerte seguimos con mucho más Jorge desde Rubus está junto a nosotros y ahora la salsa como está lo prometido que es deuda adelante muchas gracias ahorita procedemos a colocar lo que es la crema de leche en el repito que teníamos podríamos decirlo así ya está licuado ¿verdad? ya está licuado correcto trallamos ahorita el queso colocamos primero el queso brujer atención que rico eso le va a dar una fuerza fenomenal tiene un olor muy fuerte el queso brujer delicioso 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 para los que nos ven pueden ver las cantidades pueden variar según el sabor como ustedes quieran recuerden que el queso brujer es más fuerte que el emmental da un sabor un poco más intenso así es y a los que les gusta ya recontra intenso podría ponerle ahí unos pocos gramitos de queso azul por ejemplo exactamente un gorgonzola para darle más fuerza todavía pero eso ya es muy fuerte no es para quienes aman mucha fuerza leje condensada y tres tipos de queso vea es que maravilla entonces la salsa de queso vamos a irlas ligando que se vaya ligando que se vaya derritiendo el queso se vaya espesando correcto que quede una textura untable que aún falta correcto con mucha paciencia y a fuego muy lento al volver estaremos ya empanizando estos camarones para que usted no pierda detalle mi cari y bella esa es la mariana me encanta verla disfrutar hija linda que lindo que linda música que nos están poniendo continuamos con más de saboreando la mañana y nos encontramos aquí con Marina Gangotena de Marketing Worldwide mi querida Marina como estás bienvenida siempre es un gusto yo les traigo novedades para todas las mujeres porque tenemos que consentirnos ¿no es cierto? y es que cari pues hay que ser muy sinceros un pantalón negro jamás debe faltar en el guardarropa de una mujer jamás porque te sirve para toda ocasión te sirve para esta primera cita te sirve para esta entrevista de trabajo para esta reunión en el colegio de los niños para pasar en casa para salir a pagar agua luz teléfono para cualquier actividad te sirve y es básico un pantalón negro porque es elegante es casual te combina con todo pero no todos los pantalones nos quedan bien o no todos los pantalones nos forman bien nos forman nos sacan los gorditos es justo eso iba cari en especial la parte de la cintura cadera y abdomen que es donde más se centran estos gorditos que son insoportables pues bueno usted no se preocupe porque ahora yo traigo la solución y yo les traigo Hollywood Pants Hollywood Pants es un pantalón inteligente que como vemos en pantalla va hasta la parte de arriba de la cintura que quiere decir que te va a ayudar a ocultar o a meter los gorditos de la cintura cadera y abdomen y espalda y no solo eso cari sino que también por su modelo te ayuda a alargar las piernas te ayuda a levantar el de riel es decir te combina con todo es decir es mágico este pantalón así que por lo que no tiene cierres broches ni pretinas pues no ni bolsillos te forma bien entonces tú vas a poder lucir súper bien a cualquier actividad que tú vayas y también algo bueno me parece mi querida Marina lo puedes usar con tacones los zapatos bajos que está tan alamado utilizar zapatos bajos exactamente mi cari por eso el día de hoy yo voy a invitar a las 30 primeras personas que nos llamen a los números que aparecen en pantalla de hecho yo les voy a contar yo estoy puesta a Hollywood Pants hasta para venir al canal para que vean pues la gente dice ¿será que funciona? no solo son miren yo estoy puesta a mi Hollywood Pants miren aquí podemos hacer un panero nos va a hacer un estile Marina me oculta los gorditos cintura, cadera y abdomen yo que soy pequeñita me alarga las piernas entonces para mí es una maravilla Hollywood Pants por eso el día de hoy yo les voy a invitar a las 30 primeras personas que nos llamen a los números que aparecen en pantalla cari usted va a pagar por el que yo estoy puesta ya que es el de botones y adicional a esto yo le voy a regalar dos Hollywood Pants más pero usted va a decir tres del mismo modelo ¿qué hago? no, no, no se preocupe porque son diferentes modelos mira mi cari hoy va gratis el de cierre por favor ayúdame claro que sí, aquí está este tienes el detallito en el cierre acá abajo en la parte de la basta es espectacular hoy también le voy a regalar este de brillitos como bolsillos y por si esto fuera poco le voy a regalar también un tratamiento de espataché para que usted baje de 15 a 20 libras en un mes de tratamiento repito la promo rapidísimo usted se comunica con nosotros usted solo paga por el que yo estoy puesta adicional le regalamos el que tiene cari adicional este y por si esto fuera poco un tratamiento de espataché para que usted baje de 15 a 20 libras sin dejar de comer así que empiece a llamar empiece a marcar luzca linda luzca guapa esconde sus gorditos demás baje de peso y sabe que es lo mejor eleve su autoestima porque oye acá hay algo importantísimo es que a veces tenemos el guardarropa lleno y decimos no tengo nada que ponerle y se pone el mismo pantalón todos los días porque le gusta pues ahora no va a tener ese problema porque ya llegó Hollywood muy bien muchísimas gracias mi querida Marina ya sabe comunicarse con los números que aparecen en pantalla y aprovechar esta súper promoción mientras tanto mi querido gordito está ya liso en cocina porque yo ya veo que esos ingredientes están ya casi casi ¿no? claro que sí reina claro que sí camarones listos empanizados y se van ahora para el aceite ¿verdad Jorge? desde el rumus atención subimos un poco la temperatura señoras y señores se vienen los camarones hermosos se les deja la colita para que sean mucho más bonitos al momento de comer ¿qué nos faltaría entonces Jorge ya para ir adelantando lo que será la presentación final? aparte de eso que nos visiten obviamente en Puembo muy bien que chéverísimo que nos visiten que experimenten los nuevos saberes que podemos tener y para conseguir lo último que nos faltaría para preparar el plato les presento lo que es el ajo negro mire el ajo negro ve negrita mire el ajo negro el ajo negro es del ajo en sí fermentado durante un cierto periodo de tiempo hasta 90 días para fermentar eso es increíble miren esa maravilla queda dulce cremoso entonces esto exactamente lo vamos a colocar en nuestra salsa muy bien eso va a ir a la salsa directamente exactamente es algo implementado directamente al hotel como comida rápida y gourmet al mismo tiempo que maravilla entonces eso lo vamos a ver en segundos ya el montaje final del plato esta salsa de quesos con ajo negro realmente maravilloso si pusimos los camarones acá y ahora vamos a ver señores y señores se viene el Miss Ecuador 2018 8, 8, 8 vean y se viene el Miss Ecuador 2018 y con él nuestras hermosas candidatas diversas carreras universitarias cursan las 22 candidatas que optan por la corona del Miss Ecuador 2018 entre las aspirantes se encuentran 5 representantes de Guayaquil 3 de Machala sede de la edición número 64 del concurso nacional de belleza una de las machaleñas representa además a los ecuatorianos residentes de Miami Estados Unidos otra migrante residente en Estados Unidos nació en Villa Mil Playas le sigue la participación Quito y Cuenca con dos candidatas cada una una participante de Puerto Viejo Santo Domingo de los Sáchilas Babaoyo Lomas de Sargentillo Loja Ambato Píllaro y Esmeraldas la carrera por la corona inició el pasado 30 de enero en Machala cuando las candidatas recibieron las bandas oficiales las aspirantes participaron en parte de las fiestas de las flores y las frutas de Ambato y en varios eventos más la ruta de la belleza es tradicional recorrido de las candidatas por el país este inició el 2 de abril y se extenderá hasta la noche de la elección final prevista para el próximo 5 de mayo del 2018 te invitamos a escoger cuál es tu favorita para el certamen y yo ya tengo la mía yo ya tengo la mía qué tal les pareció chicos qué tal están las candidatas me parece realmente bonito me parece realmente bonito es una gran propuesta me gustó esto de que existe una representante de los migrantes que están en el extranjero así es me parece realmente bueno vamos a ver qué es lo que sucede con el Miss Ecuador creo que es un momento importante yo creo que ya es hora ya es hora de tener una Miss Universo ecuatoriana ay mi gordito eso queremos desde hace mucho tiempo y bueno si llegamos al mundial hija créame que tenemos que lograrlo algún momento bueno en todo caso les deseamos muchísima suerte obviamente lo que nos interesa a todos los ecuatorianos es que una representante pues vaya valga la redundancia representar muy bien a todos los ecuatorianos y bueno que le vaya bien y que ejerza muy bien el papel que tiene que ejercer mientras tanto que disfruten de esta época que debe ser muy linda gordo en esta ruta de la belleza por supuesto por supuesto realmente espectacular damas y caballeros son las 10 con 24 usted tiene ahí para elegir esas morochitas preciosas también que hay en el ecuador de todo muy bien vamos a ir adelantando un poquito el tema de la presentación de esta deliciosa receta en este momento en la licuadora la mantequilla junto al ajo negro exactamente procedemos a lo que es licuar o derretir un poco de mantequilla ya y licuamos ahora como el ajo negro es asoso es como una pasta así es entonces queda perfecto para untar con el queso vamos ahí vamos a darle candela esa licuadora es la máxima mi cari eso hay que darle así hay que darle así hay que darle así yo me río de la licuadora nada más eso para navidad para el día del padre me ofrece la crucita a la licuadora 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 mientras entonces se da el punto final a esta receta para ver el montaje que tal esos beneficios mi cari del ginseng veamos el ginseng veamos el ginseng una planta procedente de la medicina tradicional china es quizá una de las más beneficiosas aumenta el rendimiento físico y mental estimula las funciones mentales y de la memoria cuando se requiere un sobresfuerzo mental y físico activa el sistema inmunológico se ha demostrado útil alimentando la capacidad de las defensas contra agentes tóxicos como el virus de la gripe y los catarros potenciando los efectos de la vacuna antigripal lucha contra el envejecimiento prolonga la funcionalidad del organismo en personas mayores gracias a su efecto sobre el sistema inmune y la memoria mejorando su calidad de vida y la actividad circulatoria incrementa el nivel de insulina se recomienda el ginseng como tratamiento coadyuvante de la diabetes por esa gran virtud combate la disfunción eréctil y la eyaculación precoz también en diversos estudios avalan que el uso de panax ginseng por vía oral para tratar con cierto éxito la impotencia masculina aumenta el rendimiento en los deportistas elevar el ánimo y luchar contra los defectos de la menopausia como los sofocos y es que esta raíz ha sido la solución natural que se ha utilizado para remediar una multitud de problemas de salud durante miles de años no en vano se le llama el cura lo todo el mágico ginseng brazo de más sea o ginseng como dice la negrita bienvenido señoras y señores ahora si volvemos con Jorge que ya está dando los últimos toques a esta riquísima receta con salsa de queso con esta particularidad del ajo negro y de la mantequilla de ajo negro que ha preparado y miren como me está quedando muy bien para darle un toque en casa si quieren darle ese toque gourmet pueden darle un corte de cebollín y aparte que tiene un sabor delicioso el cebollín me fascina lo aprendí a comer con usted gordito que se riegue todo se riegue el quesito la mantequilla de ajo negro que se vea lo genial que puede ir a disfrutar en Rubus cerca de Pronaca ahí en Puebo verdad exactamente muy bien ya está ready esto está listo y ready damas y caballeros mi Cary desea probar pero claro ya le consigo unas herramientas ya le consigo no se preocupe quiero que el queso se derrita eso se me hace a huir tome mi reina gracias mi gordito a probarse gracias Jorge por estar aquí gracias a ustedes yo quiero probar yo quiero probar con todo maravilloso que tengan una maravillosa tarde un maravilloso mi colega a todos gracias Jorge hasta mañana